Hola, hola muchachas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas nuevamente a otro día más aquí en mi canal, en tu casita. Me presento para las que no me conocen, mi nombre es Elia y te doy la cordial bienvenida a mi hogar, a mi canal. Chicas, el día de hoy vamos a estarle dando unos toquecitos de decoración aquí a mi sala. Pues como les había dicho en el video anterior de la cocina, pues la verdad que yo no compré absolutamente nada para decorar en verano. Y pues lo único creo que estuve comprando son unas flores para que hiciera un ramito bonito para el centro de mesa. Y creo que fue todo lo que compré. La verdad que pues decidí no comprar más cosas por ahorita, porque la verdad, como les había dicho, pues están elevaditas de precio y hay que reciclar. Y bueno, ya que estoy decorando con esto del estilo mexicano, pues dije voy a decorar más sencillo y pues con menos cositas y así. Así que espero que les gusten los detallitos que voy a estar colocando aquí en mi sala. Como saben ustedes, pues tengo esta sala en color gris y no crean que hay muchos colores que le vayan, pero bueno, hacemos el intento de poner bonito nuestro hogar. Así que bueno, chicas, sin más que decir que comience el video del día de hoy. Ahorita les voy a estar mostrando todo lo que voy a estar utilizando. No les hice house de compras porque, amigas, no compré mucho. Por eso, como les digo, no hice ni house de compra de nada, ni absolutamente ni de la estación del café, ni de la cocina, pues ni de aquí de la sala, porque no compré absolutamente casi nada. Así que bueno, amigas, vamos a empezar. Bueno, amigas, quiero mostrarles que las cositas que voy a estar ocupando es este libro, pues es un libro fake, como le dicen. Aquí donde tengo yo lo que son los controles. Voy a estar usando este, pues este tapetito, que es así como, pues tejido. Voy a estar utilizando unas plantitas, este hermoso cuadro que me estuvo haciendo mi sobrina, mi Eli. Así que este, voy a estar utilizando este, voy a estar utilizando acá. Y también, chicas, vamos a estar decorando lo que es también la entrada y voy a estar colocando estas flores aquí. También voy a estar utilizando esta macetita. Y, amigas, este es el ramo que voy a estar utilizando para decorar aquí mi centro de mesa. Este me lo estuvo haciendo mi hija. Ahorita les voy a estar mostrando también de cómo ella lo estaba haciendo. Y, chicas, lo, lo, este, como dicen por ahí, la cereza, ¿verdad? Va a ser esta lámpara que estuve transformando yo en esta, como que si fuera de barro, miren. La estuve pintando así con bacon soda y, pues ya le estuve dibujando las florecitas. Se ve tan hermosa, amigas. Ese va a ser, pues, el detalle más lindo que se va a ver en la sala. Y, pues, amigas, eso es todo. Ahorita les voy a estar mostrando también lo que son las fundas de... Estas son las fundas de cojín que voy a estar utilizando. Son bordadas con estas florecitas hermosas. Estas ya las tenía. Y también estos, estos, así que están en color tono verde. Pues no podía faltar lo que es mi café, amigas. Ya ando aquí con el cafecito, con mi tarrito. Miren qué lindo. Quiero enseñarles cómo se ve lo que es mi sala sin nada de decoración. No tiene cojines, no tiene nada en la mesita de centro. O sea, nada, absolutamente nada más que mis plantas, amigas. Aquí tampoco tiene nada. Y, pues, ahorita tengo la televisión así con ese paisaje tan lindo. Que son como de unas montañas y unos pinos. Y, pues, así es, chicas, cómo se ve mi sala. Miren así desde acá. Bueno, amigas, para empezar vamos a estar poniendo los cojines en el sillón. Y, pues, ya le puse esta sabanita aquí. Esta sabanita se la pongo aquí porque el sillón ya está como que medio roto. Bueno, más bien dicho rotito. Y, pues, eso se lo escondo, pues, con la sabanita. Voy a estar poniendo este cojín primero. Como les digo, es verde. Es como un verde así color salvia. Y tiene así como que, no sé, amigas, como unas líneas aquí. No sé si se alcancen a ver. Y este lo voy a estar poniendo aquí para colocar el otro que es de flores. Este es el otro, amigas, que les estuve enseñando. Pero, pues, se los vuelvo a enseñar para que lo vean y lo aprecien mejor. Está bordadito, tiene unas flores, unas ramitas, bien bonito. Y este lo voy a estar colocando aquí en esta esquina. Así. Y eso mismo lo vamos a hacer en la otra esquinita del sofá. Bueno, igual vamos a hacer con esta esquina, amigas. Voy a poner este que está aquí en color verde. Y el otro, pues, el bordadito. Lo vamos a poner así, como bien panchoncito, para que se vea más bonito. Así. Miren qué lindo. Me gusta ahorita. De todas maneras, yo les doy como que un tour, amigas. Y en medio voy a estar colocando este. Este también es una funda, amigas. Todas son fundas, nada más, pues, yo le coloco los cojines. Y este lo voy a estar poniendo aquí en medio. Amigas, aquí en lo que es, pues, la terminal del sillón, voy a estar colocando esta manta. Esta manta, ya tiene mucho que la tengo, amigas. La compré en Amazon. Y esta la he utilizado infinidad de veces, ya sea en lo que es aquí en la sala, la he utilizado allá afuera, la he utilizado en mi recámara, en todas partes. Bueno, amigas, ahora nos vamos aquí con esta parte de que, lo donde está la televisión. Y, pues, voy a estar colocando esta lamparita que, como les dije, estuve haciendo así, como transformándola, así como que si fuera de barro. Y le estuve haciendo estas florecitas. Amigas, les voy a estar dejando el clip de cómo la estuve pintando. No les dejé así mucho, pero para que se dieran una idea de cómo, pues, la hice, amigas. Y me gustó, la verdad que me encantó cómo quedó, amigas. Bueno, a esta la voy a estar poniendo aquí en la esquinita. Y la vamos a estar poniendo, pues, para conectarla. Aquí tengo lo que es una conexión cerquita. Así. Así va, amigas, así. Y la vamos a estar prendiendo para que vean cómo se mira. ¿Ven? Ahora, lo que voy a estar haciendo es que voy a estar colocando este jarrón. Este jarrón también así es como que sí, bien bonito. Con ese color así como de terracota. Ya nada más le puse estas, como es una plantita. Y la voy a estar poniendo aquí, en esta esquinita. Quiero que vean aquí nada más. Aunque no me vean a mí. ¿Ok? Bueno, ahora voy a estar poniendo... Esta es una plantita que apenas viene, pues, amigas, saliendo. Y esta la voy a estar colocando de este lado, en esta esquina. Bueno, amigas, antes de seguir con la decoración, quería mostrarles qué es lo que estuve utilizando. Pues eso fue lo que estuve utilizando, pintura en color terracota. Estuve mezclando el café con amarillo para que me diera ese tono. Y le estuve poniendo, pues, bacon soda. Y ya después estuve haciendo, pues, las florecitas con pintura blanca y verde. Y me estuve ayudando con un palillo chino. Y así es como quedó, amigas. Miren qué bonita. A mí, la verdad, que me encantó el resultado. Porque se ve así como, pues, hecha a mano. Como que si alguien la hubiera moldeado. Y no fuera nada más solo pintura. Me gustó la textura que le quedó. Así que, pues, a mí me encantó, amigas. Espero que les haya gustado también. Y, pues, si tenían alguna ideita de querer, pues, cambiar de look una lamparita. Pues, miren, aquí ya les estoy dando una por si les gusta. Es súper fácil, amigas. Amigas, y este también voy a estar colocando este cuadrito hermoso que me estuvieron haciendo mi niña también. Y, este, pues, la verdad que me gustó mucho. No es perfecto, pero, como dice ella, no es perfecto, pero está hermoso. Me gustó. Es, pues, el sagrado corazón, creo, algo así. Y estas pinturas, amigas, cuestan caras si tú las compras. Así que, mira, me hicieron este. Y, bueno, este le voy a estar poniendo aquí, de este lado. Junto con este candelabro. Aquí así. Y de este lado voy a estar colocando este que tiene cerillos. Y es todo lo que voy a estar poniendo aquí, amigas. Bueno, amigas, ahora nos vamos aquí con la mesita de centro. Y, pues, prefiero que vean aquí la mesita de centro que me miren a mí, ¿ok? Así que a mí me van a ver a medias. Bueno, voy a estar utilizando este tapetito, amigas. Es un tapetito así, bordado, tejido, perdón. Este lo voy a estar poniendo aquí, de este lado, para colocar mi jarrón de flores. Amigas, este es mi jarrón de flores. Miren qué hermoso está, amigas. De verdad que quedé yo enamorada de este florero. Más bien dicho, del arreglo, ¿verdad? El florero, chicas, este yo lo compré hace tiempo en Marshall. Y decía que estaba hecho en México. Es de barro. Lo quería pintar, pero dije, bueno, este después lo voy a querer reutilizar, quizás. Así que lo dejé así en blanco, pero es de barro, amigas. Y estas flores están divinas. Amigas, quiero que vean que mi niña fue la que me estuvo haciendo este arreglo precioso. Así que ella es la anfitriona de ese arreglo. Ahora, amigas, voy a estar colocando este libro. Este es un, pues, libro falso. Así es. Y aquí, pues, voy a estar colocando lo que son mis controles de la televisión. Y lo que es para apagar la vela. Lo voy a poner así de este lado. También voy a estar colocando esta velita. Esta velita huele delicioso, amigas. Esta la estuve comprando en Target hace tiempo. Y la tenía guardada porque creo que la compré con el 70%, algo así. No recuerdo. Y esta la voy a estar colocando aquí, amigas. De este lado. Y también estaré colocando estos portavasos. Estos los tenía en la estación del café. Pero, chicas, sentía que no se lucían. Así que los voy a estar colocando aquí. Amigas, aquí en esta mesita voy a estar colocando esta plantita. Es un cactus artificial, por cierto. De otro lado voy a estar poniendo esta fotografía de mi cachorrito, de mi bebé. Es el bebé de la casa. Y así lo voy a estar dejando. Es todo lo que va a ir aquí en esta mesita. De este lado, amigas, en esta mesita que tengo acá. Bueno, más bien dicho es el cascarón de la chimenea. Y aquí tengo lo que es los cactus que están viendo aquí. Y tengo estos candelabros aquí. Unos candelabros de cristal, amigas. Y voy a estarle colocando estas velitas. Acá está la otra. Y así es como va a quedar aquí. Aquí en la entrada, amigas, voy a estar colocando estas flores con este jarrón. Aquí va a estar súper sencillos, amiga. Nada más estuve colocando esta guirnalda. Bueno, no es guirnalda, es una coronita. Miren. Estoy agregando esta canastita para colocar lo que es la correspondencia y las llaves. Entonces, agregaré este candelabro también. Y nada más, amigas, así va a quedar aquí. Bien sencillo. Voy a ir agregando este tapete. Así. Y este va a ir para allá afuera. En la puerta tengo esta corona, amigas. No puse otra. Es la que puse lo que es en... ¿Cómo se llama? En spring. Y así es como se ve. Miren el tapete allá afuera. Y bueno, amigas, esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado la decoración que implementé aquí en mi sala. De verdad que como que puse mucho color, así como colores mexicanos bonitos. Y este, y pues espero que les haya gustado porque la verdad es que no compré nada. Así que reutilicé cosas que ya tenía. Algunas cosas como vieron, pues las estuvimos creando. Y este, y pues mis hijos me ayudaron también en eso. Muchísimas gracias. También les doy gracias a ellos que son Aile, Eli y este, y Orlando. Porque él también me está pintando este, pues unos cuadros para poner lo que es en la recámara. Muchísimas gracias. Les mando un enorme abrazo, bendiciones y muchísimas, muchísimas gracias por todos esos lindos comentarios que me dejaron en el video anterior de la cocina. De verdad que estoy agradecida con ustedes y con Dios. Así que nos vemos en el próximo video. Yo creo que sería lo que es la decoración de mi recámara. Que va a ser también algo súper sencillo. Y espero que les guste también lo que les tengo así pues preparado. Muchísimas gracias y las dejo con este recorrido. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!